Benny era bueno, buenísimo, más que bueno. Esa gente así se va. Parece que Dios lo necesita ahí arriba, no sé qué. El que no tenga de sonero el corazón, que no canta un son. El que no sepa bailarlo como es, que no mueva un pie. Aquel que nunca quiso ir a Matamoros, ni le hizo coro en su son de la loma, que no lo cante ahora. Aquel que nunca quiso al bárbaro del ritmo, al gran Benny Moret. Qué mal cubano es, porque de Cuba es el sol. Y el que se siente cubano, lo lleva en el corazón. Oye, como dicen. El sol sigue ahí. En el 50 y en el 2000. El sol sigue ahí. No lo metan en la timba. El sol sigue ahí. No le cambien la camisa. El sol sigue ahí. Déjenlo de guayabera. Que el pueblo lo quiera así. Como lo toca a Arsenio. En los tiempos de mi abuelo. ¡Vamos! ¡Vaya! Para entonar la voz, para cantarlo el corazón. ¡Ajá! Para entonar la voz, para cantarlo el corazón. Para entonar la voz, para cantarlo el corazón. ¡Vamos! ¡Vaya! 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 El sol sigue ahí. ¡Vaya! El sol, el sol, sigue ahí. El sol, sigue ahí. Caballero, no me digas que es cubano, si no baila el sol. ¡Vamos, yo! El sol, sigue ahí. Sigue ahí, sigue ahí. Sigue ahí, el sol, sigue ahí. El sol, sigue ahí. No le cambien la camisa. El sol, sigue ahí. Déjenlo de guayabera. El sol, sigue ahí. Mira que el pueblo, el pueblo lo quiere así. El sol, sigue ahí. Ahí, 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 ahí. Sigue ahí, el sol no murió. El sol, sigue ahí. ¡Oh! El sol, sigue ahí. El sol, sigue ahí. El sol, sigue ahí. El sol, sigue ahí. El sol, es lo más sublime. El sol, sigue ahí. Para el alma divertir El son sigue ahí Y con el son de la loma El son sigue ahí Yo me quisiera morir, ay morir El son sigue ahí 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 ¡Azuga! Hay personas que están pensando, que están redescubriendo la música cubana ¡Azuga! ¡Azuga!